A PADRINA UMA MIGO A PADRINA UMA MIGO A PADRINA UMA MIGO INVÍTALO A UMA ESTRELLA Los de Estrella Galicia han sacado una historia que se llama Mapié, movimiento de amigos para invitar a una estrella. Como idea no está mal, mover a los colegas para que te paguen las cañas, pero llevado a la práctica, ¿quién dice? ¡Ey! ¿Quedamos para hacer un Mapié? Imposible. Yo les propuse algo tipo, ¡Josí, eh! Jardos, cartos, invito eu. Pero los de marketing dijeron que tenía más chispa a PADRINA UMA MIGO. Así que ya sabes, a PADRINA UMA MIGO, INVÍTALO A UMA ESTRELLA.